El problema de los accidentes y de los fallecidos para no tener accidentes en nuestro país y tres días, si lo contrastamos contra el año 2019 y el año 2021, por ejemplo, en el año 2021 el primer día sin fallecidos fue apenas el 12 de febrero, es decir, en la primera parte del año, donde tradicionalmente enero es un mes donde incrementan los incidentes, no se registró ningún día sin fallecidos, en enero registramos uno y ya en lo que va de febrero tenemos dos días donde podemos compartir esta buena noticia. Esto es gracias al trabajo que se ha venido realizando, al esfuerzo de concientización y vamos a continuar en esta cruzada para tratar de reducir este número de incidentes, tratar de mantener a cero los fallecidos. En lo que va del año tenemos también una reducción, hasta este momento hay un 8% menos, casi un 9% de reducción en el total de fallecidos y esperamos pues que esta tendencia, que es también temprano para marcarse, pues se pueda ampliar, se pueda aumentar esta brecha en lo que falta del año y podamos pues cerrarlo con buenas noticias para todos los salvadoreños. Primero Dios que así sea, que insisto, seamos responsables, por ejemplo, más adelante lo vamos a mostrar, esta mañana se detenía a una mujer en estado de ebriedad, son muchos de los que causan accidentes de tránsito, así es, letalidades. El tema de la conducción, el consumo del alcohol sigue siendo un tema de preocupación, el tema de la irresponsabilidad, del irrespeto a la normativa de tránsito en general, está pues a la base de la mayoría de los incidentes viales que estamos registrando en nuestro país, y nosotros pues nos mantenemos, el trabajo del ministro de seguridad y de la policía de tránsito en particular es vital para esa supervisión del espacio vial que es tan importante y que puede marcar la diferencia entre los números totales de incidentes viales que nosotros vayamos registrando, pero al final, como usted bien señala, a la base de todo esto está una responsabilidad individual, una toma de conciencia de cada salvadoreño que conduce para tomar empatía, para identificarse con el resto de usuarios de la vía y comportarse acordemente, respetando toda la normativa. Están trabajando de manera muy articulada junto a la Policía Nacional Civil. Así es, todos los controles que nosotros realizamos, tenemos la compañía de la policía, nosotros tratamos pues en la medida de nuestros recursos igual de apoyar los esfuerzos que ellos realizan en todos los controles vehiculares que se mantienen día con día, los controles antidoping también son acompañados por la policía, recordemos que ellos son los facultados para realizar las detenciones en estos casos, esta madrugada efectivamente pues ya realizábamos una captura, tendemos pues desafortunadamente estos fines de semana, los días jueves, viernes, sábados, a incrementar digamos los controles antidoping y desafortunadamente en cada control estamos deteniendo siempre a algunas personas con niveles elevados de alcohol, vamos a seguir pues con esta campaña, con esta cruzada, tratando de sacar de circulación a estas personas, pero el mensaje principal que queremos llevar a la población es que no vale la pena arriesgarse, no vale la pena poner en riesgo un momento de disfrute, de sano esparcimiento, con la familia, con amigos, tomando esta mala decisión de conducir y tomar alcohol al mismo tiempo. Qué bueno, viceministro, ojalá que podamos continuar con esta baja en estas letalidades, desgraciadamente como usted lo decía, la distracción, el consumo de bebidas embriagantes se convierten en los principales detonantes para estos accidentes de tránsito y muchas veces pierden la vida ni siquiera los que van conduciendo, sino que golpean a otros vehículos. Así es, es lamentable que no solamente pongan en riesgo su vida, la de su familia, cuando conducen con otras personas, la de los amigos que toman la mala decisión de acompañarlos, si se han consumido alcohol, pero también ponen en riesgo la vida de las demás personas, personas responsables en muchos casos, a veces que no tienen, no deben nada, digamos, simplemente tuvieron la mala suerte de toparse con un conductor bajo los efectos del alcohol y es por ello que es importante que nosotros continuemos con este esfuerzo y que sigamos pidiendo de la población que este comportamiento de riesgo se acabe, se anule, que tomen conciencia y dejen de tomar alcohol si van a conducir. Estos temas son completamente prevenibles, Marisol, volvemos a apelar y vamos a seguir apelando e insistiendo en la responsabilidad individual, un accidente de tránsito es eso, un evento completamente prevenible, no debería de suceder, depende mucho de esa responsabilidad individual y nosotros nos vamos a mantener junto con todo el gobierno haciendo este esfuerzo interinstitucional para tratar de mantener a raya el tema de los siniestros viales. Bueno, y quiero pasar a otro tema, viceministro, aprovechando su visita, el gobierno pues está evaluando un nuevo modelo de transporte masivo, recientemente el ministro de Obras Públicas detallaba que se evalúa la implementación de un nuevo modelo para el área metropolitana de San Salvador. Así es, Marisol, nosotros sabemos pues que precisamente es en el área metropolitana de San Salvador donde se concentra más del 70% de los viajes en transporte colectivo a nivel nacional, es el área donde mayor dependencia se tiene pues de este servicio de transporte y donde hemos venido tradicionalmente e históricamente sufriendo de la mayoría de problemas propios del sector que tienen a su base pues la desorganización, la mala experiencia que se tiene con los conductores, el irrespeto y el número incrementado de accidentes que también este servicio brinda, causa y por lo tanto se viene estudiando ya desde hace varios meses la posibilidad de poder implementar en el área metropolitana un servicio de transporte alternativo, un servicio de transporte basado en rieles, es lo que se está analizando en este momento con una línea principal que es la línea principal de demanda que se tiene en nuestra área metropolitana que siempre es este corredor oriente por el poniente que se mueve desde Santa Tecla hasta Zoyapango, incluso hasta San Martín y por lo tanto estamos pues en este análisis esperando los resultados de este estudio aparte de esta línea principal hay otras tres líneas de metro que se están analizando y esperamos pues una vez tengamos los resultados poder evaluar la factibilidad de implementación y poder comenzar con esta transformación tan necesaria del sistema de transporte en la cual venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo. Un trabajo que sin duda como usted dice están analizando porque estoy segura que los salvadoreños no queremos más obras como un CITRAMS que desgraciadamente viene a drenar los fondos del Estado y lo que tenemos es algo insarable. Así es Marisol, yo creo que ese ejemplo de sistema de transporte, esa implementación de ese sistema de transporte rápido es un caso de estudio precisamente de todas las cosas que no deben de considerarse cuando se aborda el problema del sistema de transporte de una manera más responsable, ahí se cometieron una infinidad de errores desde no involucrar debidamente a los operadores actuales, que debo decirlo en toda transformación deben ser parte digamos del análisis real y transparente de la problemática y al mismo tiempo cuando se asigna digamos de manera unilateral sin realmente poner un proceso transparente también se violan digamos principios básicos que vinieron a poner en problemas toda la operación de ese sistema y que pues redundó en los problemas que ya todos conocemos. Creo que es importante en este momento este nuevo sistema se aborde de una manera mucho más transparente, mucho más participativa y esperamos pues que los resultados una vez podamos implementar sean palpables para la población y redunden en un mejor servicio, en una mejor calidad de servicio para todos que es lo que la ciudadanía se merece. Yo pienso que sí Marisol, uno de los temas de discusión cuando hablábamos por ejemplo de los potenciales costos que puede tener implementar un sistema basado en rieles, ya sea que fuera subterráneo que es la opción más cara o un tren elevado que comparativamente hablando es más barato pero que siempre implica inversiones fuertes, era que el momento de soñar y la instrucción que recibimos del presidente era que el momento de soñar era precisamente este, es decir, a medida pasa el tiempo, a medida va transcurriendo y transcurren los años, el costo de estos sistemas pues sigue en aumento y por lo tanto son sistemas que mientras más previamente se hayan podido planificar, el tiempo es ahora en otras palabras, es decir, hay un compromiso de analizar estas propuestas de la manera más seria, poder identificar potenciales fuentes de financiamiento que ya se están trabajando también y poder ver el transporte en su justa dimensión como un elemento en el cual el transporte público, el transporte colectivo se debe de convertir en la piedra angular para poder tener una movilidad más sustentable. Desafortunadamente en nuestro país por diferentes razones el transporte colectivo si bien sigue siendo el principal mecanismo de transporte para la población se vuelve este mecanismo principal no por una preferencia, la persona que tiene la alternativa de comprar un vehículo privado, la persona que tiene la alternativa de comprar una moto lo hace a ojos cerrados porque el servicio que brinda el transporte colectivo en este momento no es el idóneo, hay una serie de fallas y de problemas relacionados con el transporte colectivo que no han podido superarse, fallas estructurales y fallas también donde se demuestra tal vez una indiferencia del sector por ejemplo en cuanto al trato que los conductores de transporte le dan a la población, un trato inhumano en muchos casos, un trato donde mucha irresponsabilidad del conductor redunda en accidentes, termina en accidentes innecesarios por ejemplo y por lo tanto en este momento la persona que puede tener la alternativa de optar por un vehículo privado lo hace y esto es el parámetro que nosotros tenemos que ir transformando para poder lograr esto es necesario que la calidad del sistema sea diferente que haya realmente un salto cuántico en la calidad del servicio y por lo tanto los modos de rieles pueden convertirse digamos en esa alternativa si bien las inversiones pueden ser altas cuando usted hace una evaluación económica digamos de los impactos que puede tener esto y se empiezan a incorporar en el análisis los beneficios sociales de poder circular digamos de Santa Tecla hasta San Martín en 25, 26 minutos en vez de hacerlos en la hora y media que tradicionalmente la gente gasta cuando va en su vehículo o incluso cuando va en el transporte colectivo porque la persona del transporte colectivo en este momento no tiene digamos un trato preferencial en las vías y por lo tanto comparte el mismo tiempo de viaje que tienen los vehículos privados cuando en realidad el transporte colectivo debería de priorizarse también en estos sistemas de circulación uno se da cuenta que estos costos o mejor dicho estos ahorros en tiempo que puede tener la población si se suman digamos a un análisis completo de costos y beneficios y eso justifica las inversiones altas y por lo tanto es con esa visión que se está analizando esta alternativa de transporte aéreo incluso se están analizando también unos mecanismos de transporte basados en teleféricos en metrocables que también están siendo utilizados en otros países para poder conectar algunos sitios turísticos y poder empezar a darle unos elementos de modos de transporte nuevos a nuestro sistema que creo que en su conjunto van a venir a representar una verdadera alternativa para la población y nos van a permitir brindar un mejor servicio para todos los salvadoreños Creo que sin duda el impacto social que esto podría tener que sus familias con sus hijos familias que llegan tan tarde a sus casas debido al tráfico vehicular Así que estaremos pendientes de ese tema Creo que hoy los salvadoreños sí nos atrevemos a soñar Estamos viendo cosas grandes en nuestro país y creo que nos podemos atrever a soñar en un transporte público digno para la población salvadoreña Otro tema, Viceministro Continúa la verificación de medidas de bioseguridad en el transporte colectivo Estamos conscientes que desgraciadamente el COVID continúa afectando y ustedes como Viceministerio de Transporte siguen insistiendo con el transporte para que se cumplan con las medidas Así es Marisol, nosotros hemos venido manteniendo los controles en el sector transporte de una manera permanente Claro, en la medida de las posibilidades del Viceministerio en las medidas de la cantidad de personal y de inspectores que tenemos a disposición pero el 100% de ellos está todos los días en diferentes puntos de la capital y en diferentes puntos del país precisamente controlando aquellos puntos de concentración masiva de unidades de transporte tratando de promover no solamente la adopción de las medidas de bioseguridad el mantenimiento de las medidas de bioseguridad pero también buscando que el sector cumpla con toda la normativa de transporte que le corresponde Yo quiero decirlo, lo mencionaba en alguna otra participación que tenía que gracias a estos controles que tuvieron digamos en su origen el control de las medidas de bioseguridad pero al estar de manera más permanente verificando toda la normativa de tránsito el sector transporte fue uno de los sectores que redujo porcentualmente hablando el número de incidentes, de siniestros viales y de fallecidos en los cuales se vio involucrado el sector de una manera más alta esto pues tiene que ver, hay una relación directa y lo sabemos con el nivel de supervisión que fue mayor y en ese sentido nos ha dado esto pues el parámetro suficiente para concluir que las verificaciones que se están realizando no solamente nos están ayudando para mantener esta promoción de la importancia de seguir con las medidas de bioseguridad pero también nos está ayudando a que se cumplan con las normativas de tránsito y de transporte en el sector y por lo tanto vamos a continuar en la medida de lo posible manteniendo estos controles y tratando de brindar pues esta seguridad adicional a la población Y ustedes han dicho que se va a aplicar la ley y estas personas en el caso de los transportistas de no cumplir podría hasta retirárseles el subsidio Así es, creo que hay que decirlo, estamos en este momento en una discusión tensa con el sector por primera vez en la historia en la ley de compensación se han incluido una serie de condiciones que el sector debe de cumplir, que están relacionados con su manera de operar que están relacionados con el cumplimiento de toda la normativa de tránsito y que creo que deben de verse desde el sector también como unos elementos básicos para poder operar en un sistema público en un sistema donde la población merece todas las garantías para poder transportarse de manera segura y en ese sentido efectivamente el cumplimiento de las medidas de bioseguridad es uno de los elementos que también se están evaluando a la hora de poder entregar el subsidio y en ese sentido creo que es importante reiterar el sector la importancia de cumplir con toda la normativa adoptar todas las medidas de bioseguridad organizarse debidamente adentro de las rutas es también uno de los elementos el tema de las cajas únicas integradas en las cuales hemos venido insistiendo y que le pedimos incluso a todos los operadores ese voto de confianza sabemos que este es el camino correcto para poder posicionar al sector debidamente darle al sector transporte la dignidad y el valor que realmente merece para el pueblo salvadoreño y en ese sentido todas las medidas que estamos tratando de promover van precisamente orientadas a tener un sistema de transporte más ordenado, más seguro y que al final estamos seguros que incluso va a redundar en beneficios para los mismos operadores Gracias Viceministro por haber estado con nosotros por conversar, por traer esas buenas noticias insisto, está en nuestra responsabilidad de evitar esas muertes tan trágicas que se dan muchas veces de jóvenes que están en las calles carreras de automóviles el tema de conducir en estado de embriaguez lamentable ojalá y confío en que en nuestro país vamos avanzando y también vamos a avanzar en el tema Gracias Viceministro Al contrario Marisol, muchísimas gracias a usted por la oportunidad de poder compartir con la población este mensaje de concientización como usted bien señala es importante que todos tomemos conciencia que todos nos empoderemos de esta responsabilidad compartida que tenemos todos los salvadoreños para poder conducir de una manera más segura y poder conseguir un espacio vial más seguro para todos Muchísimas gracias 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 Gracias